¡Suscríbete al canal! Dice, no me puedo arriesgar a una demanda por apremios ilegales. Sé que le explico a usted que es un experto. No puedo creer lo que pasó. Sí, es tremenda, la verdad. La despedí a la mañana en casa y... después no supe más nada de ella. Gisela estuvo a la tarde en el club. Sí, me contó a mi papá. Y hay algo que no sé si sabés, pero... tuve una discusión muy fuerte con Lalo. ¿Discusión? ¿Sabrá qué? No sé exactamente, pero escuché que... él la amenazó. ¿Amenazó? Sí, no sé, habrá sido algo del momento, un enojo de él, qué sé yo, pero... como Gisela era tan amiga tuya, me parece que te lo tenía que contar. No me vas a cagar la vida porque antes te mato. ¿Qué? ¿Lo atreviste a matar? Te mato, te juro que te mato. Perdón, tú. ¡Te voy a matar, eh! En uno de los momentos de furia puede llegar a decir cualquier cosa, es la verdad. ¿Qué habrá pasado? No sé, Lalo es un chico que tiene muchos problemas de conducta. Hace poco se agarró con anguila, muy fuerte también. Tiene problemas en los entrenamientos. Tiene problemas, es así. Pero para matarla. No, por supuesto, te digo. Seguramente fue algo del momento, un enojo, pero... como ella era amiga tuya, por eso te lo cuento. Oh, ¿qué hay acá? Ropa sucia. Ropa sucia. Y ropa sucia. Hay que estar en todo. Por Dios, ¿cómo son? ¿Anguila? Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? Me asustaste. ¿Qué? Sé lo de Giselle. Sé lo de Giselle, no lo puedo creer. La verdad que es... No te llamé para no molestarte, pero... No, no hacía falta que llames, eh. Es que es terrible, es que es terrible. Y la verdad que a mí me pegó muy mal, no sé. No termino de recuperarme por lo de Vanina y ahora esto. Lo de Giselle es distinto. La cuchillaron. ¿Y Cata cómo está? Mal. Ella pretendía tener una vida nueva con ella. ¿Y qué viajó? No. ¿Por qué no la llamás? Le va a ser bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué discutió Giselle con Lalo? Preguntale a Lalo. Mercedes me contó que Lalo y Giselle discutieron y que vos estabas presente. ¿Pero que vos decís que Lalo tiene algo que es? No, yo no digo nada. Solamente estoy preguntando. A mí no me jodas porque salís perdiendo. Nunca te voy a perdonar que hayas matado a Vanina. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Fue un accidente. ¿Un accidente qué? Boludos, te pones a merquiarte y a tomar y te pones a manejar. Jodete. Tenés que pagar por las consecuencias. El médico dijo que tuvo un paro cardíaco. Vos y yo sabemos que sos el asesino de Vanina. ¿Te podés callar la boca? No, no me voy a callar nada. Es más, si quiero ahora, antes de irme, voy a dar la denuncia. Vas a terminar donde tenés que estar, en cana. ¿Me escuchaste? No me vas a cagar la vida porque antes te mato. ¿Qué? ¿Me atreviste a matar? Te mato, te juro que te mato. Te voy a matar, ¿eh? Que no me jodas. ¿Qué sé yo? Desde lo de Vanina, que cada tanto se agarraba. Tenían agarrada por el tema, ¿viste? Giselle y Lalo. ¿Lalo estuvo con vos durante la tarde? Mirá, tuvimos doble turno de entrenamiento, así que sí. Bueno, en realidad, él se retiró del segundo turno porque le dio un tirón, un mentirón para mí. ¿A qué hora se fue? Y empezamos a las tres, se habrá ido a las cuatro. No sé si te digo, te miento, la verdad. Pero, ¿por qué tanta pregunta? Vos decís que Lalo... Ataron a mi amiga. No está mal que pregunte, ¿no? No, no, perdóname, claro. ¿Te puedo pedir un favor? Lo que vos quieras. Si sentís todo lo que pasó con Giselle, no le digas a nadie que estuvimos hablando. Contá con ella. ¿Puedo confiar en vos? Sí. No me defraudes. En los ataques con armas blancas, el agresor suele resultar herido, ¿o no? Sí, así es. Yo pensé que los médicos tomaban radiografía, ¿no? ¿No deberíamos estar en una sala de primeros auxilios haciendo esto? ¿Qué crees, Arreby? Si Giselle se hubiera resistido al ataque de este tipo, ¿hubiera tenido alguna chance? No, no lo creo, no. Los crímenes que sospechamos de él fueron rápidos, concisos y sin arma blanca. Salvo que esté cambiando el modo Soprandi para despistarnos. La estatura no se puede descartar nada. Te estuve llamando. Estuve con... Ocupada con la policía, revisando todo. Repasando cien veces lo mismo y... Se me hizo tardísimo, no pude llamarte. Sí, igual me hubiese llamado a cualquier hora yo. Me hagas pensar que a lo mejor te servía hablar un poco. No está bueno que cargues con todo esto sola. Me fui a dormir a la casa de una amiga, ¿no? No, no quería estar en mi casa. Tenés razón. ¿Cómo estás? No paro de pensar. A lo mejor no es momento de pensar y preguntarte por qué todo el tiempo. A lo mejor es... Tiempo para que pienses en ella, para... Que la recuerdes bien y que la dejes ir lo más en paz posible. ¿Sabés qué? Me... Es incomodísimo estar acá y no poder abrazarte. Me gustaría hablar en un lugar más... Amable. Me gustaría. Pero tengo tantas cosas que hacer que... Está bien. Igual vos sabés que... Sos mi prioridad, uno. Y que... Nada, decime... Un horario, un lugar y yo... Yo voy a estar ahí, quiero estar ahí con vos. Jimmy, ¿qué haces? ¿Qué estás buscando? Conseguí una corona grande donde va a aparecer tu nombre también. Bueno, le estamos organizando... El relatorio a Giselle... No sabés qué, es como... De la familia. No me puedo reponer, la verdad que... Tremendo lo que pasó. Bueno, yo me... Me voy, me tengo que ir. ¿Te vas a tu casa? Sí, Tato. ¿Hablamos? Sí. ¡Hablamos! ¡Hablamos! Ey, 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 van acá, van acá, van acá un segundo. ¿Tenés un minuto aquí? No, estoy llegando tarde. No, 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 pero me gustaría explicarte qué fue lo que pasó. Porque no quiero que te conozca quien quiera. No, deja, 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 ya está, ya está. Eh, ya está. No, no, flaco, basta. No puede ser. Me está esperando mi novio. ¿Permiso? Sí. ¿Por esto? No, para nada, Alberto, pasa. ¿Pasa algo? Pienso que tengo que tomar una decisión. ¿Y vos querés saber si podés confiar o no en mí? Sí. Mira, yo no voy a tratar de convencerte de absolutamente nada. Pero te doy mi palabra de que todo lo que conversemos acá queda entre nosotros. Siéntase, por favor. Para Giselle, la única familia era Catalina. Pobrecita como debe estar, era su sombra, ella. Su amiga. Como para mí también. Por eso, mirá, eh, yo me voy a encargar de todo. Todo. Los trámites, los papeles, qué hay que hacer. No, por favor. Ustedes tienen bastante ya con todo lo que están sufriendo. No, 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 no quiero que te hagas cargo. Bueno. Dejá que lo hago yo. Yo la quise mucho, también. Por favor, déjame que yo me ocupe. Además, calculo que Nino va a querer hacer algo. La quería mucho. Ahora, pobrecito, está destrozado. Pero como abogado, él va a poder hacer todos los trámites más rápidamente que yo y va a poder sacar el cuarto. Ok. Ok. Ok, gracias. No tengo muchas ganas de lidiar con la policía. Bueno, me alegro, no me agradezcas nada. Yo fui muy amigo de Giselle. Bueno, más que amigo, tuvimos una relación un poco social, divertida. Era muy transparente. Sí, pero de todas maneras, yo hay algo que nunca conocí de ella. Me parece que algo me ocultaba. Hola, amor. ¿Cómo se te ocurra ocultarme algo así? ¿Qué cosa? ¿No me ibas a decir nada? No me digas así porque no entiendo. No sé qué me... ¿Alguien te dijo algo? La única que tenía que decir algo acá eras vos y no me lo dijiste. Por eso te estoy pidiendo una explicación. Yo creo que como era conmigo, era con todo el mundo. Claro, vos la... Buena. No, bueno, está bien, pero vos la conociste mucho más que yo. Viviste con ella. Sabías todo. ¿Tenía algo? Algo especial. Sí, claro que sí. Vos sabés que... Yo la recuerdo como... Enigmática por momentos. Algún secreto tendría. Todos tenemos secretos, ¿o no? Sí, claro. Si los tenía, se los llevo con ella. Qué lástima. ¿Alguno de esos secretos es la clave de quién la mató? Gisela era una persona muy franca. Si tendría algún problema, me lo hubiese contado. De eso estoy segura. Claro. Pasa. ¿Vamos a otro lado? No, ¿por qué? Estás conmigo. Relájate. Dale. Hola. ¿Cómo andan los chicos? Bien. Acá, aprovechando un poco la tarde libre para descansar. Bueno, la deben tener merecida. Descansen nomás. Sí. Bueno. Sigan. Te llamó Emilia. Hace un mes para comentarte lo del cambio de carátula y no me dijiste nada. ¿No me lo ibas a decir? ¿Eh? No entiendo. A ver, explícame por qué no me decís algo que sabés que es importante para mí. Que sabés que es importante para mí saber que a mi viejo lo mataron y no que fue un accidente. No entiendo por qué no me lo contás. Es que... Sí, Emilia llamó por teléfono. Y yo no te lo dije, pero nunca ella me dijo nada que tuviera que ver con tu papá. No te dijo nada. No. No me lo dijo. Me dio 150 millones de vueltas con otros temas, pero no me lo dijo. Lalo claramente me dijo que mi tía habló con vos hace un mes. ¿Qué me estás tratando de mentirosa? No conviertas esto en otra discusión. Hablá de lo que te estoy hablando. No, ¿sabés qué? Llamá por teléfono a tu tía que se siente en ese sillón y mirándome a la cara me diga que no está mintiendo. ¿Para qué te voy a ocultar una cosa tan importante para vos? Sí, por ahí me equivoqué. No te avisé que llamó por teléfono. Pero si la policía ya se había comunicado con ella, en algún momento se iban a comunicar con vos. Cristian, si fui una estúpida porque no te lo comenté antes, por ahí sí, perdóname. Soy una estúpida. Ahora que todo el mundo me va a culpar por esto, todo el mundo me va a acusar. Nadie te está acusando. Si vos me estás acusando, vos y tu tía, si que la llamás por teléfono, que se sienta ahí y que me diga. La voy a llamar. La voy a llamar y se va a terminar todo acá. La voy a llamar.